Es un fallo que se venía discutiendo hace mucho tiempo y que hemos firmado por unanimidad en el sentido de decir estos chicos que son inimputables, los que están en el Instituto San Martín no pueden ser largados a la calle sin averiguar primero en qué situación están. Primero, si tienen familia, punto uno. Punto dos, si la familia los quiere recibir, los puede recibir. Tienen medios para poderlos recibir. Punto tres, si la familia no es justamente el problema que tiene el chico entonces no se lo puede mandar allí y hay que tenerlo en algún lado. Yo no digo que los institutos estén bien, ni digo que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo. Lo que digo es que no podemos tomar este tipo de medidas sin consultar primero a los jueces que intervienen. ¿Qué es lo que hemos hecho? Cuando nos llevó a nosotros la causa, suspendimos la medida porque querían que cerráramos el instituto y pusiéramos todos los chicos en la calle y que, bueno, un momentito, vamos a preguntar. Los jueces saben, los jueces que tienen esos chicos a su disposición, qué es lo que pasa. Y ellos sabrán, porque la población de estos institutos no es siempre la misma, no son estables. Hoy hay 30, mañana hay 20, mañana hay 15, pero de esos 15 hay 10 que son totalmente distintos a los otros que estaban el día anterior. Hay mucha rotación de gente y el tema de los institutos, que no es un tema nuestro, es un tema que tiene que ser solucionado por el poder ejecutivo y el poder legislativo, en todo caso, a través de leyes, hay una cantidad de proyectos de leyes para buscar adaptar la justicia penal juvenil a lo que implica la Convención de los Derechos del Niño que tenemos incorporada en nuestra Constitución. Eso es una cuestión que tienen que resolver los otros poderes. Entonces, nosotros lo que no podemos hacer es largar a los chicos a la calle sin averiguar qué pasa. Porque sin averiguar qué pasa, lo que estamos haciendo es ofreciendo blancos móviles. Porque hay una cosa que yo creo que todavía no se terminó en Argentina, desgraciadamente, que es el gatillo fácil. Y estos chicos están marcados. Entonces, si nosotros, sin averiguar a dónde pueden ir para que estén seguros, los largamos a la calle, hacemos de ellos chicos de la calle que van a sufrir el maltrato, la explotación o la muerte. La justicia está actuando. Que a la gente no le guste cómo está actuando la justicia es otra cuestión. El domingo, en una larga entrevista que me hizo Irina Hauser, que salió en Página 12, yo les dije, esta sociedad es esquizofrénica. Y yo lo que tengo mucho miedo es que en cualquier momento acabemos en linchamientos. Porque la gente, por un lado, está muy contenta con la Constitución Nacional y las convenciones internacionales incorporadas a la Constitución Nacional. Y somos maravillosos y los más adelantados del mundo. Porque las convenciones internacionales de derechos humanos tienen estatus constitucional. Pero al mismo tiempo no las queremos cumplir. Queremos que nos hagan el gusto a lo que nosotros queremos. Y entonces, el otro día, por ejemplo, en San Isidro había dos marchas. Una, por la muerte del ingeniero Barrenechea, tristísimo, terrible episodio, pidiendo que pusieran presos, mataran, fusilaran, o lo que fuera, a los que se consideraba que eran los asesinos. Que no sabemos si son, porque todavía no se echó a preso. Y por el otro lado, otra marcha en defensa de uno de los pibes que está preso, acusado de ser uno de los cómplices, porque la gente de su barrio dice, este chico no fue, no es, no puede ser. Entonces, esta sociedad es esquizofrénica. Unos quieren que lo mate, los otros te dicen que no, que es inocente. La Constitución dice que son inocentes. Pero son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y dónde se demuestra lo contrario? No se demuestra en los canales de televisión, no se demuestran las marchas, no se demuestran los diarios, no se demuestra en ninguna parte más que en un juicio. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, si nosotros hemos elegido vivir de acuerdo a esta Constitución, respetemos la Constitución. Ahora, si no la vamos a respetar, aclaremos los tantos y digamos, basta, no queremos, no queremos vivir en democracia, queremos hacer lo que se nos dé la gana, queremos tomarnos la justicia por nuestra mano, queremos no respetar a la justicia, queremos decir, ah, todos los jueces son espantosos y todos los jueces son malos porque no me dan la razón. Esto no puede ser. A los políticos se hacen declaraciones que a la gente les gusta oír, y eso es, yo no hago declaraciones como política, porque no soy política. Yo digo lo que pienso desde el punto de vista de una magistrada judicial, con muchos años de experiencia en este tema, porque mi experiencia penal es de toda la vida. Siempre estuve en el foro penal y estuve mucho tiempo en el foro de menores, justamente. De manera que, si tengo algo de memoria de mi experiencia, creo que tengo derecho a dar alguna opinión fundada. Eso no quiere decir que no pueda estar equivocada y que no pueda haber otras opiniones distintas. Yo admito opiniones diferentes y las podemos discutir, pero para mí, bajar la edad de inimputabilidad no sirve para nada, subir penas indiscriminadamente no sirve para nada, incluir delitos insólitos en el Código Penal tampoco sirve para nada, porque cuanto mayor sea la cantidad de prohibiciones, peor va a ser la vida social. Yo creo que lo que pasa es que los menores no dan votos. Ese es el problema. Ahora, a lo mejor estoy equivocada, pero yo no soy política, no estoy en el Poder Ejecutivo, no estoy en el Poder Legislativo, no sé por qué no se ocupa. El fallo ha hecho observaciones diciendo que está de acuerdo en que hay que modificar las cosas, pero nosotros no somos los que podemos modificar las cosas. Esto es un problema del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué nos echan las culpas a nosotros? Nosotros lo único que podemos decir es, esto estamos viendo que está mal, pero esta solución sería peor, o por lo menos nos parece que sería peor. Entonces, señores, a ver, pónganse las pilas ustedes, que son los que tienen que hacer las cosas, el Legislativo y el Ejecutivo, los que tienen que hacer las cosas, y entonces sí nosotros vamos a ver cómo podemos ayudar en la asistencia. También les estamos diciendo los jueces, ojo, no se olviden los jueces de menores, que tienen que estar atentos a esto, porque estos chicos también dependen de ustedes. O sea, no le estamos diciendo todo a los otros, y nosotros diciendo, ah, no, nosotros somos los perfectos, los santos, los maravillosos. No, estamos diciendo, hagan lo que puedan, pero lo que les corresponde, háganlo. El tema es que hay cosas que se pretende que las hagamos nosotros, y no son nuestras. Y no podemos meternos a hacer cosas que no son nuestras. A mí no me corresponde legislar. O sea, yo puedo decir alguna vez esta ley que dictaron los legisladores inconstitucionalmente. Bueno, ¿y por qué no les dijo usted antes a los legisladores? No, porque este no es el sistema nuestro. El sistema nuestro no es declarado en abstracto las inconstitucionalidades, que tenemos que tener un caso. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un caso de alguien a quien una ley le afectó un derecho constitucional, ese viene y se queja. Ahí podemos intervenir. Mientras tanto, no. Entonces, si no tenemos un caso, no podemos decir nada. Entonces nos dicen, ah, bueno, pero entonces después ustedes les dicen al Congreso lo que tienen que hacer. Los jueces quieren legilar. Los jueces no queremos legilar. Queremos que los legisladores legilen, porque eso es el lugar donde se deben hacer las cosas, donde se deben discutir las cosas. Ahora, cuando no lo hacen, le tenemos que decir, oiga, háganlo, porque le corresponde a usted hacerlo. Esto es el juego de los tres poderes también. No está planteada la inconstitucionalidad. Y yo, además, la inconstitucionalidad de oficio no la declaro nunca. Si a mí me tienen que pedir la inconstitucionalidad. Declarar la inconstitucionalidad de una ley es una medida muy grave y muy seria. Se supone que cuando los legisladores están trabajando, están observando también. Puede ser que ocurra esto de que alguien sienta afectado un derecho constitucional por una ley. Entonces, ese vendrá a quejarse y planteará la inconstitucionalidad. Pero si nadie se quejó y nadie planteó la inconstitucionalidad, yo no la voy a declarar. A mí no me van a agarrar haciendo eso. Seguro. De oficio, como se dice en la jerga judicial, cuando uno lo hace espontáneamente, sin que nadie se lo pida, dice, de oficio, yo no declaro inconstitucionalidades. Es una medida demasiado seria para tomársela un poquito a la ligera y decir, a mí me parece que esto es inconstitucional. Si alguien se queja, entonces sí. Voy a examinar la cuestión y voy a ver si tiene razón o no de quejarse. Vamos a ver. No siempre tiene. La cuestión es que están pidiendo que los jueces estemos haciendo una cantidad de cosas que no tenemos que hacer nosotros. Si los jueces no nos podemos estar metiendo en los institutos de menores, pues van a venir los representantes del Poder Ejecutivo que tienen a su cargo esos institutos. Y van a decir, ¿ustedes qué tienen que hacer acá? ¿A qué se meten? Ustedes no saben ni qué presupuesto tenemos, ni cómo nos manejamos, ni cuál es el organigrama, ni cuál es el reglamento, ni... No, ustedes no tienen nada que hacer acá. Esto lo tenemos que organizar nosotros. Nosotros lo único que les podemos decir es decir, bueno, pero dele, muchachos, lo organizen, ¿no? Si tienen que organizarlo, lo organizen. Está bien. Y esto es lo que está pasando. Ahora, esto de las críticas y todo eso de los dos lados, porque ya, por supuesto que no pegan de los dos lados, esto es una cosa a la que los jueces estamos acostumbrados. Somos el pibe que recibe la bofetada. Porque siempre hay uno que no está conforme, entonces, y muchas veces los dos no están conformes en las dos partes. De manera que ya estamos acostumbrados a que siempre hay uno que nos diga que somos malos, que somos corruptos, que no sabemos nada, que somos unos animales, lo que quieran. Por mí me pueden decir todo lo que quiero. Yo creo que hago mi trabajo conscientemente y mis colegas también. Este fallo nos llevó mucho tiempo. En primer lugar, lo mandamos al Procurador General de la Nación, que opinó también. así que hay opiniones varias. Trabajamos mucho y trabajamos mucho para que pudiera salir en forma unánime y de esta manera antes de fin de año sacar este problema que estaba quemando porque todo el mundo estaba hablando del tema de los institutos. Los legisladores tienen un montón de proyectos sobre justicia penal juvenil para adaptarse a la Convención de los Derechos del Niño que dice que hasta los 18 años son niños. Y la Convención de los Derechos del Niño tiene estatus constitucional. Pido que lo recuerde. de los Derechos del Niño de los Derechos